Música Niño, no sé lo que habría, te volvió Tienes pensar toda mi vida Por despertar contigo, bajo el amanecer Y dejar en tu cuerpo todas mis caricias Que yo no sé lo que habría, la unión Para que empecemos con un orgullo De tu apresión, se la llame de amor Que hubiéramos los dos, nuestro pequeño mundo Y quedaría, por amor, lo viento Por despertarte las mañanas con un beso Y decirte que lo viento que la honra Es expresar todo tu cuerpo Y quedaría, por amor, lo viento Por desviar, por amor, lo viento se guiar Hacer a un lado, los peores y los sonidos Y compartir, con tres veces la alegría Y quedaría, por amor, lo viento se guiar Y quedaría, por amor, lo viento se guiar Y quedaría, por amor, lo viento Y quedaría, por amor, lo viento Y quedaría, por amor, lo viento Y de todo para aliviar tus dolores y tus heridas Hacer honrado los mentores y los odio de ti Y despertar tus misterios y alegría ¡Uy! Muchas gracias